Realmente son simpáticos, son simpáticos, sí. Bueno, correcto. Condenamientos, la casa... Y lo último que les dije hace poco, nosotros somos el equipo que para ganar tienen que jugar bien. Entonces vamos a jugar lo que ustedes saben jugar. Ah, ya el trabajo terminó, ahora dependemos de nosotros mismos. El Señor le rezamos, al Señor lo alabamos, pero el Señor ya nos dio la tranquilidad y la facilidad del trabajo. Lo demás ya depende de nosotros, nosotros somos libres ahora para el resultado. ¡Vamos, carajo, vamos, 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 todos, carajo! Una pelota, una pelota, una pelota. ¿Va, ahorita? Vamos, 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 carajo, vamos. Vamos, muchachos, la mayor de la suerte de todos, con mucha convicción, no nos pueden ganar aquí. Sabemos los que nos estamos jugando. Vamos, 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 vamos. Vamos, muchachos, primero yendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!